Yeah, Valeria Canadi, la va yo sabía tan triste Hoy vamos a celebrar que la cosa está bien Que no nos falta nada y estamos de pie Hoy quiero celebrar que la cosa va bien Y que estamos un paso más arriba que ayer Hoy vamos a celebrar que la cosa está bien Que no nos falta nada y estamos de pie Hoy quiero celebrar que la cosa va bien Y que estamos llegando a otro nivel Saquen la champaña y quiero celebrar Con lo mío yo quiero brindar Lo que tenga nuevo y lo voy a estrenar Seme que sea para mí en Navidad Yo estoy bien si lo mío también Si toda mi familia tiene con qué comer Aunque haya problemas estoy mejor que ayer Que el mundo mande lo que tenga yo voy a estar bien Salud Batería full siempre activa Superando las expectativas Como José Vibro con energía Siempre medio lleno, medio vacía Salud Voy siempre para arriba Esta cana bati siempre positiva Me la paso bien en Bucari o en Guía Pa' mí todos los días son Buenos días Vamos a romper Vamos, vamos a romper Llegamos al cien Ya subimos de nivel Vamos a romper Vamos, vamos a romper Yo me lo gané Y estamos en otro nivel Yeah Mírame bien Estoy justo donde me imaginé Vuelo en lo alto sin limitar Y estaré más alto la próxima vez Así que mírame bien Hoy vamos a celebrar que la cosa está bien Que no nos falta nada y estamos de pie Hoy quiero celebrar que la cosa va bien Y que estamos un paso más arriba que ayer Hoy vamos a celebrar que la cosa está bien Que no nos falta nada y estamos de pie Hoy quiero celebrar que la cosa va bien Y que estamos llegando a otro nivel Hoy vamos a celebrar que la cosa está bien Que no nos falta nada y estamos de pie Hoy quiero celebrar que la cosa va bien Y que estamos llegando a otro nivel H&M Mix